Cada vez hay más mujeres trabajando en operaciones marítimas, sin embargo no deja de ser una actividad predominantemente masculina. En parte la dinámica de estar seis semanas en alta mar y seis en tierra podría ser que sean pocas las mujeres que se animen a la aventura. Si se encuentra hoy uno más hombres, pero cuando uno tiene conocimiento, experiencia, las ganas de hacer las cosas y tiene credibilidad. El tema no es tanto si eres mujer o hombre, sino que hay credibilidad y entusiasmo de que vamos a sacar las cosas adelante. Claudia González fue la primera en subirse a la embarcación. Tuvo a su cargo la planeación del proyecto, la expedición de los permisos y recibió al equipo de Chairwater, la compañía contratada para la adquisición. Actualmente estoy a bordo del SW Amundsen como representante de Ecopetrol. Lo que básicamente hago es estar pendiente de las operaciones, de que estemos cumpliendo con las normas, los temas de HCE, que se haga una operación segura. El reto más grande fue antes de ir al mar. Hay que ver cuáles son las mejores compañías que van a estar disponibles, que tengan la tecnología y que tengan la capacidad de venir acá. Hay un tema también importante, el tema del clima, o sea, la temporada climática que podíamos hacer esta operación. Entonces teníamos que jugar con muchísimas cosas. Adicionalmente los permisos. Necesitamos un permiso en el cual están involucradas muchas autoridades. Este proyecto ha sido muy importante para nosotros. Implicó tener mucha gestión con la ANH, con DIMAR, con Trasmares, varias entidades gubernamentales. La industria petrolera viene trabajando en diversidad e inclusión para contar cada vez con más mujeres en sus nóminas en todos los cargos. Esto viene sucediendo también en las actividades costa afuera y Col5 fue un ejemplo de ello.